En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. A 36 millones de pesos asciende la inversión compartida que se aplicará en los municipios conurbados de Morelia a fin de proveer de servicios a la población que habita estas áreas milítrofes. De la participación del gobierno federal y del estado con zonas metropolitanas donde ejercerán aproximadamente 36 millones de pesos en obras con municipios conurbados. Charo, Tarímbaro y Álvaro Obregón son los municipios conurbados con los que se realizarán obras para llegar satisfactoriamente a los habitantes, precisó el vocal ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal. Una obra importante que ya se realiza con Charo, que es la avenida, la ampliación y prolongación de la avenida denominada La Goleta. Dijo que estos proyectos están orientados a incrementar la calidad de vida de la sociedad en una ciudad de crecimiento. Tiene que ver con todos los aspectos de progreso de una ciudad. El CEDEMUN y el gobierno de Morelia prosiguen los programas que no necesariamente requieren el techo financiero específico. Uno de los programas que estamos trabajando con Morelia es Agenda desde lo local. Márez Camarena dijo que la capital michoacana se beneficiará con las oportunidades de desarrollo sustentable con estas acciones. Con información de Fátima Paz, Informa Acuasar TV.